Estamos ahí con el tema del club con el tenis, a raíz de esta tormenta que nos ha ocurrido el 5 de abril, bueno, de todo conocimiento es que tuvimos bastantes problemas en su parte de edilicia, en las partes del salón y cancha de bohocha, o sea, en general fue bastante lo que ha ocasionado. Bueno, a raíz de esto nos cedieron la llave de dicho club hacia la comuna, bueno, entonces la comuna ha llamado a convocatoria a todas las instituciones, donde, bueno, a través de unas charlas que hemos tenido con ellos, en hacer algunos beneficios y ver cómo poder juntar algún dinero para poder otra vez poner en actividad a este salón tan importante, hemos sacado un bono, un bono de contribución, que sería un bono de recuperación del club con el tenis, que consiste en 25 pesos, así que todo aquel que quiera aportar alguna ayuda económica, bueno, por eso está este bono de contribución, para que, bueno, todo lo recaudado sea para recuperar todas las instalaciones del club con el tenis. Claro. Daniel, esto significa que ahora la comuna se hace cargo del club y la comisión que funcionaba o que lo administraba, digamos, se lo cedió a ustedes, a la comuna. Sí, 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 la comisión no cedió, bueno, porque, bueno, eran muchas las cosas que había que hacer, no contaba con toda la gente que se necesita para esta comisión, entonces, a raíz de eso, objetivamente se acercó al presidente del club y nos dio la llave, así que, bueno, de ahí empezamos esta convocatoria con todas las instituciones, porque es el único salón que tenemos donde todo funciona alrededor de eso, ya te digo, la escuela primaria y secundaria, las actividades físicas las hacía dentro del salón ahora en invierno, bueno, toda fiesta, todo cumpleaños, todo lo que consiste en algún evento popular o algo por el estilo, todo se hacía dentro del salón, hoy por hoy está inactivo hasta que no le demos una solución cierta a recuperar el único salón que tenemos. Claro, ¿y qué tipo de trabajo se necesitan para poder recuperarlo? Bueno, recuperarlo, ahí hemos convocado a un arquitecto, así que él nos está armando un proyecto para, primero, que cambiar todo lo que es los techos del salón, la vamos a ir por etapas, según cómo nos va a ir dando los números, vamos a encargar la primera etapa que es de 10 metros por 20 y solucionar parte de la mapostería que la ha tumbado, sabemos que tiene sus años, que es asentado en barro, así que hay parte que hay que repensarla y por eso se habló a este arquitecto como para darle una solución más definitiva, o sea que por etapa, por lo principal, arrancaríamos por lo que sería todo lo que es techos como para que podamos empezar a funcionar y después, más adelante, ver de solucionar lo que es la mapostería como para darle de una vez por todas la solución definitiva. Claro, ¿y estarían necesitando realizar una inversión de cuánto aproximadamente? Mira, los cálculos nosotros que estábamos haciendo ahí un poco por la primera etapa, estamos hablando de 50, 60 mil pesos para ver de solucionar lo que es la parte de techos en su primera etapa, pero el costo es mucho más agrande, así que bueno, hay que planificar para ir trabajándolo de a poco y bueno, a través de este bono, de recuperación que estamos haciendo, más nosotros estamos enviando notas a algunas instituciones que nos pueden dar una mano, bueno, todo lo que sea el caude va a ser todo destinado a la recuperación de este salón y de todo lo que sea la parte delicia que es un símbolo dentro de nuestra localidad.